Este es un busco el busco y una más esa es legal no me tiró el pego itas el atento es masal con un tratento igual de una sola ¿Ven? otro oído si va a acomodar la derecha la revista el tubo y la otra parte así que sí un puerto acá se abrió en el parque y el parque la pasamos Vamos a empezar a respirar, tronco, un poco de fuerza, vamos a empezar a respirar, vamos, 10 veces cada vez.